Para nosotros significa una gran importancia porque hoy acá no es la inauguración de las escuelas, sino que se inaugura el ciclo electivo de la provincia. Además se inaugura la escuela polideportivo, un jardín infante. Es una gran importancia para las comunidades. ¿Cómo fue avanzando en el tiempo esta población de kilómetros 100? ¿Vemos hoy con todas las instituciones nuevas? Y bueno, yo creo que el compañero Gilles Infran asumió el gobierno, ha traído muchísima obra. Y mejoró bastante porque vino primeramente el ripio, después vino la vivienda Paipa, donde el kilómetro 100 fue beneficiado de 24 viviendas. Después vino el asfalto, que fue una mejoría para el resto de la sociedad, porque todo el mundo viaja para los pobladores de esta localidad, para los agricultores, para los ganaderos. Y para todo esto que significa la escuela, una gran importancia es el asfalto. Antes los jóvenes que tenían que hacer el secundario tenían que ir hasta Villa Escolar, ¿no? Antes eran más sacrificados para estudiar. Hoy tenemos acá un paso, acá la secundaria, allá el docente. Tenemos Laguna Blanca para diferentes... Para médicos, hijos, nietos, que pueden ser médicos acá en Formosa, ¿no? Y sí, pues, eso es una gran importancia. Y esto es algo muy hermoso. Y desde acá, de kilómetro 100, le decimos al gobernador, muchísimas gracias por todas las obras, por este hermoso complejo educativo que tenemos en jardín, primaria, secundaria. Así que desde acá le decimos al gobernador, muchísimas gracias. Y también le agradecemos por el asfalto de la Ruta 9, por la conexión, por internet, por todas las obras. Así que desde acá, muchísimas gracias al gobernador y a toda su comitiva.